¡Hey! ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida un día más, un episodio más a la Escuela Panadería del Chef Sergio Benito. En esta ocasión, como ya habrás venido viendo en la pestaña Comunidad y a través de mis redes sociales, pues hace unos días he estado hablando con ciertas personas que sí que están interesadas en el mundo del pan, pero que ven muchas dificultades a la hora de tecnicismos, de jerga y de procesos sobre todo. Entonces yo, pensando, he creado una idea, un concepto que vamos a ver en este Masterclass que he preparado en exclusiva para todos aquellos que tenéis ciertos problemas a la hora de elaborar pan, que estáis un poquito perdidos. Lo que aquí vamos a hablar van a ser los conceptos básicos de panadería con los que vas a sentar unas buenas bases y unos buenos cimientos para convertirte en un futuro panadero profesional o para mejorar tu panadería casera y artesana. Así que, si quieres aprender todos los conceptos básicos de panadería de una manera fácil, sencilla y muy simple, no te pierdas ni detalle. ¡Quédate hasta el final! ¡Comenzamos! Esta Masterclass la he dividido en dos grandes grupos, en dos grandes partes. Por un lado tenemos la primera parte, que es un poco la parte más teórica, los conocimientos teóricos que debes saber, debes adquirir como mínimo para saber por dónde te andas en el mundo panarra. Y la segunda gran parte es donde vamos a meter un poquito más las manos en la masa, es la parte más operativa, donde vamos a hablar de los procesos panaderos. En la primera parte vamos a hablar de harinas, de levaduras y masa madre, vamos a hablar de porcentajes de panadero, de hidratación y vamos a hablar de tecnicismos y jerga. Un pequeño glosario para que cuando leas un libro de panadería, estés en una clase presencial o veas un vídeo en internet sobre panadería, lo que escuches, veas y leas no te suene a chino. Y en la segunda gran parte, la parte operativa, vamos a hablar de los procesos panaderos. Vamos a ver el amasado, la fermentación, el formado, el greñado, el horneado y vamos a ver cómo conservar el pan. Dos grandes grupos, bien diferenciados, todos unidos en esta masterclass que he creado expresamente para ti. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con la primera parte del primer grupo, donde vamos a ver las harinas. ¡Vamos dentro! Estamos en un mundo muy globalizado, ¿vale? Muy globalizado y donde en la mayoría del planeta hay libre mercado. Esto nos acerca a tipos de productos que no son de nuestras zonas o que no están en nuestra cercanía. Y muchas veces hay tantas cantidades, en este caso, de harinas disponibles en el mercado, de todo tipo de cereales y de todo tipo de marcas y de todo tipo de moliendas y de formas y de tipos, que muchas veces, sobre todo cuando estamos empezando en el mundo de la panadería, nos volvemos locos. Olvida todo eso, olvídalo. Si quieres formarte y quieres empezar con una buena base en el mundo de la panadería, te diré que te centres única y exclusivamente en el trigo. ¿Qué tipo de trigo? Tengo aquí los tres tipos de trigo con los que vas a poder hacer el 95% de las recetas que hacemos en este canal. Ya sea que yo use una harina de tritordium, ya sea que yo use una harina candeal, ya sea que yo use una harina de espelta, da igual, lo vas a poder hacer con este tipo de harinas, ¿vale? Usando una harina normal de supermercado, ¿vale? De trigo, usando una harina de fuerza de supermercado y usando una harina de trigo integral de supermercado, podrás comenzar y empezar a hacer buenos panes caseros y artesanos y centrarte en lo que de verdad importa, que es conocer los cimientos de la panadería. Con estos tres tipos de harinas tienes acceso casi al 100% de todas las recetas que hacemos, tanto en este canal como en el resto de recetas que puedas encontrar por internet, por la red o en libros de panadería, ¿vale? Una harina de trigo al uso, ¿vale? Que se suele mover entre un 9 y un 10, 10 y medio por ciento de proteína. Una harina de fuerza, con la que se suele mover entre el 11, el 12 y el 13 por ciento de proteína. Y una harina de trigo, ¿vale? Una harina de trigo integral, con la que podremos hacer un montón de recetas de pan integral. Con estas tres harinas tienes más que suficiente para elaborar todos los tipos de panes que vamos a ver o que hemos visto ya en este canal. La harina de trigo normal, ¿vale? La de todo uso, con un 10 por ciento de proteína aproximadamente, nos sirve para hacer panes básicos, donde los ingredientes principales son harina, agua, levadura y sal. Un pan básico podemos usar este, es decir, para casi todas las recetas, ya sea una hogaza, ya sea una baguette o ya sean piezas más pequeñas. ¿Qué queremos añadir o hacer masas de pizza o queremos añadir un poco de aceite o de mantequilla, algo de azúcar y huevos a nuestras masas? ¿Vale? Pues una harina de fuerza, la harina de fuerza y pica del supermercado, sin más. ¿Vale? Ya tenemos. Y cuando queremos hacer panes integrales, ya sean 100 por ciento integrales o con mezcla de otras harinas, pues una harina de trigo integral. Céntrate en el trigo, no te compliques, no le des más vueltas y con cualquiera de estas harinas, tienes acceso al 99,9 por ciento de las recetas, ya sean de este canal o de cualquier libro de panadería. Cuando hablo de porcentajes de proteína, ¿vale? La proteína en las harinas es el gluten. ¿Y dónde miro yo la cantidad de proteína que tiene mi paquete de harina? Pues en el recuadro de información nutricional. En el recuadro de información nutricional nos vamos a la sección proteínas, en este caso tiene 10 gramos de proteína sobre cada 100 gramos de producto. Es decir, tiene un 10 por ciento de proteína. ¿Vale? Este paquete de harina es un 10 por ciento de proteína, lo que quiere decir que es una harina panadera, que las harinas panaderas se mueven entre el 9 y el 11 por ciento de proteína. Si nos vamos a la harina de fuerza, pues lo mismo. En esta ocasión tiene un 12,2 por ciento de proteína. Las harinas de fuerza van entre el 11 por ciento de proteína y el 13 por ciento de proteína, lo que lo convierte en una harina de fuerza. Y la harina de trigo integral igual. Ojito que las harinas de trigo integral, la parte del salvado, no tiene gluten, que el gluten es la proteína. Como el salvado no tiene gluten y el salvado representa en el paquete de harina entre un 10 y un 20 por ciento, tenemos que ser conscientes que de lo que marque el paquete, ¿vale? En este caso marca unos 10 gramos de proteína, será un poquito menos. ¿Vale? Por eso siempre que vamos a hacer mezclas de harinas con harinas integrales, siempre es mejor recurrir a la harina de fuerza, para suplir la cantidad de proteína que no tiene la harina integral por culpa del salvado. ¿Vale? Muy fácil, muy sencillo. Céntrate en el trigo, puedes usar cualquiera de las harinas para hacer cualquier tipo de pan y me dirás, y si no tengo harina de todo uso, ¿puedo hacer un pan normal de harina, agua, levadura y sal con una harina de fuerza? Puedes. ¿Podría ponerle un poco de huevos, azúcar y mantequilla a una harina de trigo con menos proteína? Sí, pero tienes que ser consciente de que la cantidad tiene que ser también menor, porque si no, no va a tener fuerza para subir. Y con la harina de trigo integral, podrás hacer todas las recetas integrares que veas en el canal o que veas en libros o en otros sitios de panadería. Bueno, las levaduras que generalmente vamos a encontrar en el mercado, van a ser la levadura fresca, la levadura seca, y podremos hacer una levadura casera y artesana mundialmente famosa y que aquí en este canal hemos empleado mucho, como es la masa madre. Pero tú, como te estás formando, como estás aprendiendo y como quiero que te empapes bien de los procesos, los conceptos y las técnicas, vamos a obviar la masa madre. Vamos a quitar la masa madre de la ecuación. No empieces la casa por el tejado. Vamos a hacer que comprendas los conceptos básicos de la fermentación y una vez que los comprendas y que los controles, ya lánzate a proyectos más ambiciosos, como es hacer masa madre y controlar sus tiempos, sus fermentaciones y todo lo que conlleva usar masa madre en nuestros panes. Nos vamos a centrar en los dos tipos de levadura que más comúnmente podemos encontrar y podemos usar a nivel usuario, que es la levadura fresca y la levadura seca. Las levaduras, no confundir con la levadura química, más llamada levadura, porque no es una levadura, sino es una mezcla de bicarbonatos y minerales que en contacto con un líquido o un ácido lo que hacen es generar gas. Las levaduras son seres vivos, de la familia de los hongos. Las levaduras son seres vivos. La levadura fresca, que nos encontramos en bloques generalmente de 25 gramos a nivel usuario, son seres vivos y al ser fresca ya está activa. Y esta levadura, esta misma levadura fresca, al ser secada, se convierte en una levadura seca como esta que tenemos aquí. Dentro de las levaduras secas, las que más comúnmente nos podemos encontrar son las levaduras secas activas. ¿Qué quiere decir activas? Hace tiempo había levaduras secas que había que reactivarlas. Es decir, tendríamos que meterlas un poquito en agua o en el líquido de la receta y añadirle un poquito de azúcar y dejar que comience a reactivarse. En este caso son levaduras ya más actuales, la I más D del mundo de las levaduras, las empresas que se encargan de cultivar, porque se cultivan, no se crían, o sea, no se fabrican, ya que son seres vivos, las empresas que se encargan de cultivar este tipo de levaduras hacen investigaciones y desarrollos y han desarrollado levaduras instantáneas como esta que tengo yo aquí, que la puedes añadir directamente a la harina o al agua de la receta y mezclar la masa directamente. La eterna pregunta, ¿qué cantidad de levadura uso? Pues bueno, como ya sabéis, y luego entraremos un poco más detalle en la sección de fermentación, tenemos que ceñirnos mucho a la temperatura ambiente. La temperatura ambiente nos va a decir cuánta levadura quiero usar y cuánta levadura no tengo que usar. Generalmente tenemos que hacer fermentaciones lentas, ¿vale? Es lo ideal, una fermentación lenta, ¿vale? Una fermentación lenta y prolongada nos va a dejar mejores panes, mejores características y mejores sabores y aromas, y sobre todo más digestibles. Entonces, como queremos fermentaciones lentas, yo no recomiendo poner más de 10 gramos de la levadura fresca, que es la que te recomiendo que emplees si estás iniciándote, o unos 3-4 gramos de la levadura seca. La levadura seca, todo lo seco, ¿vale? Todo lo seco está más concentrado. Entonces, al estar más concentrado, es más potente. Por eso, si en una receta ves que usan levadura fresca, 15 gramos, por ejemplo, y tú vas a usar levadura seca, tienes que dividir entre 3. Es decir, usarías 5 gramos de la levadura seca. Y al revés, si en una receta ves levadura seca, y lo que quieres es usar una levadura fresca, lo que tendrás que hacer simplemente es multiplicar por 3. Si pones 5, pues por 3, 15, ¿vale? Sería al revés. De aquí a aquí, de la fresca a la seca, divides, y de la seca a la fresca, multiplicas por 3. Fácil y sencillo. Y siempre jugando con la temperatura ambiente. Una temperatura cómoda, una temperatura ambiente, está entre los 25 y 30 grados. Ideal para el pan. Si hace más de 30 grados donde vas a elaborar el pan, o hace menos de 25 grados donde vas a elaborar el pan, pues podrás ponerle un poquito más, o restarle un poquito de menos, ¿vale? Eso tenemos que ser conscientes. La temperatura óptima para hacer pan, y para seguir una receta, son entre 25 y 30 grados. Si hace más calor de 30 grados, bájale un poco la cantidad de levadura, y si hace menos de 25 grados, añádele un poquito más de levadura. Y así compensarás, ¿vale?, en las temperaturas ambientes. En resumen, las dos levaduras que puedes encontrar de manera más fácil y habitual en tiendas de alimentación y supermercados, es la levadura fresca y la levadura seca. No hay una mejor ni peor, ¿vale? Son exactamente igual. Simplemente sabiendo que si vas a usar una levadura fresca y la receta te marca una seca, lo que tienes que hacer es multiplicar por 3. Y si es al revés, ¿vale?, si lo que tienes es una levadura seca y la receta te marca una levadura fresca, lo que tienes que hacer es dividir entre 3. Y así ya sacas la cantidad de levadura que tienes que usar en una receta. Y siendo consciente de que si la temperatura esté de los 30 grados, baja un poquito la cantidad de levadura y si la temperatura esté baja por debajo de los 25 grados, pues aumenta un poquito la cantidad de levadura que marca la receta. Más fácil, tan sencillo como eso. Los porcentajes del panadero. Muchas veces, viendo libros, escuchando algún vídeo o oyendo alguna clase presencial, os han hablado en porcentajes. Os han dicho 100% de harina, 70% de agua, 2% de levadura, 2% de sal y tantos porcentajes de otra serie de ingredientes que pudiera llevar la receta de pan que vais a elaborar. ¿Por qué se habla en porcentajes en el mundo panarra? Vale, generalmente se habla en porcentajes a la hora de desarrollar una receta. Tú cuando vas a desarrollar una receta que estás probando, que estás viendo si funciona, estás viendo cosas, anotando modificaciones de esa receta, y haces una pequeña cantidad. Una pequeña cantidad, ¿vale? Para luego desarrollarla a gran escala o en un volumen más alto. Evidentemente, si tú en tu panadería, por ejemplo, quieres hacer 100 kilos de harina, no desarrollas una receta para 100 kilos de harina. ¿Vale? Entonces lo que se hace es hacer una receta maestra, basándose en porcentajes. ¿Y cómo se desarrollan estos porcentajes? Vale, nuestro porcentaje clave, el porcentaje clave en el que nos tenemos que fijar para el resto de ingredientes es en la harina. La harina siempre va a ser el 100%. Ya sea que sea un kilo, 10 kilos, 2 kilos y medio, 3 kilos, 300 gramos, 8 kilos, 278 gramos, lo que sea, ¿vale? La cantidad de harina es el 100% y basándonos en ese 100% vamos a sacar el resto de porcentajes de ingredientes. Es decir, si nosotros tenemos un kilo de harina y nosotros vemos en una receta maestra que habla de 100% de harina, 70% de agua, 2% de sal y 2% de levadura. Por ejemplo, ¿vale? Una receta básica y sencilla. Pues, diseccionando, ¿vale? Diseccionando esa receta maestra, sabemos que de un kilo de harina, que es nuestro 100%, si nos piden un 70% de agua, pues de ese kilo de harina, que es el 100%, el 70% son 700 gramos. 700 gramos de agua. El 2% de levadura será sobre un kilo, 20 gramos. Y el 2% de sal, sobre un kilo, será de 20 gramos también. Ya tendríamos la receta diseccionada en gramos, ¿vale? Sobre los porcentajes que nos decía, que nos marcaba esa receta. ¿Por qué no lo dicen en gramos directamente? ¿Vale? Porque lo que te estoy diciendo es la receta maestra. Estos son porcentajes maestros sobre un kilo, sobre un kilo de harina. Pero si tú quieres usar para tu receta en tu panadería, por ejemplo, 8 kilos y medio, pues sabes que 8 kilos y medio es el 100% y sacaría los porcentajes en base a esos 8 kilos y medio. Y así te saldría la cantidad de agua, de levadura y de sal que tienes que emplear para que te salga exactamente ese tipo de masa con ese porcentaje de agua y esa cantidad de otros ingredientes como la sal y la levadura. Es tan fácil y tan sencillo como eso, ¿vale? Los porcentajes panaderos siempre se miden en base a la harina. La harina siempre es nuestro referente en lo que nos tenemos que fijar. El 100% es la harina. Siempre que veamos una receta en porcentajes tenemos que fijarnos en las harinas y luego sacar el resto de porcentajes de la receta en base a la harina que vamos a emplear en nuestra receta de pan. Cuando quieres desarrollar una receta propia lo que haces es hacerlo en porcentajes. Porcentajes, panaderos. Para un kilo de harina generalmente tanto por ciento de agua tanto por ciento de sal tanto por ciento de levadura tanto por ciento de nueces por ejemplo tanto por ciento de mantequilla o aceite tanto por ciento de huevo tanto por ciento de azúcar con este tipo de porcentajes podemos hacer una receta maestra y luego trasladarla a cantidades más grandes más altas y volúmenes pues más productivos a la hora de tener una panadería o producir para vender. La hidratación de una masa de pan viene determinada por la cantidad de agua que añadimos a la harina. Así generalmente podemos dividirla en tres grandes grupos masas de baja hidratación masas de media hidratación y masas de alta hidratación. Y como ya hemos visto los porcentajes panaderos pues para que sepas que los panes de baja hidratación se pueden mover entre el 45 y 60 por ciento de hidratación sobre el peso total de la harina las masas de media hidratación vale estarían entre el 60 y el 80 por ciento de agua con respecto a la harina y las masas de alta hidratación estarían por encima del 80 90 100 y en algunos casos por encima del 100 por ciento. La hidratación es simplemente la cantidad de agua que ponemos a una receta y la hidratación de una masa nos va a dar diferentes tipos de panes vale con diferentes características y debemos de saber que dependiendo del tipo de pan que vayamos a hacer y con su grado de hidratación tendremos que usar un tipo de harina u otra. Por ejemplo para altas hidrataciones nos vienen bien harinas de fuerza o de gran fuerza. Si vamos a usar una harina o vamos a usar una masa vamos a hacer una masa de pan de baja hidratación tendremos que saber que con una harina con un 9 o un 10 por ciento de hidratación nos viene bien y si es una masa con un porcentaje medio de hidratación entre el 60 y el 80 pues cualquier tipo de harina panadera nos viene bien vale entre el 60 y el 80 suele ser lo habitual por debajo del 60 pues nos podemos encontrar panes tipo candeal y por encima del 80 pues chapatas panes estilo gallego y ese tipo de panes pan de cristal etc. en resumen tenemos tres tipos de hidrataciones y la hidratación va en base al porcentaje de agua que ponemos a la receta en base a la harina así tenemos panes de baja hidratación entre el 45 y el 60 por ciento de hidratación tenemos panes de media hidratación entre el 60 y el 80 por ciento de hidratación y tenemos panes de alta hidratación por encima del 80 hasta el 100 por ciento y incluso hay panes que tienen más del 100 por ciento de hidratación como es el pan de cristal tan fácil y tan sencillo como eso ahora vamos a ver algunos tecnicismos algo de jerga panadera para que cuando leas o escuches sepas a lo que hace referencia he apuntado aquí algunos los más habituales vale por ejemplo tenemos refrescos cuando escuches en un vídeo sobre todo mío vale hablar de refrescos lo que quiere decir refresco quiere decir alimentar sobre todo alimentar la masa madre cuando escuches hay que refrescar la masa madre lo que quiere decir es que hay que alimentar la masa madre y como se alimenta la masa madre como se refresca pues añadiendo harina y agua para darle alimento y darle oxígeno y favorecer el desarrollo de las levaduras en nuestra masa madre entonces cuando leas refrescar quiere decir alimentar tu masa madre otra de las palabras que considero que tienes que conocer es prefermento un prefermento como su propio nombre indica es algo que fermenta antes de en este caso es algo que fermenta antes de la fermentación de la masa principal de tu masa de pan vale esto generalmente no lo hemos visto en la sección de levaduras y masa madre porque bueno quería que te centrar simplemente en las levaduras tal cuales vale pero un prefermento es algo que se hace con harina agua y levadura y se deja fermentar al margen de nuestra masa principal para que el tiempo que está fermentando ese prefermento pues se están generando una serie de características organolécticas que nos van a mejorar nos van a dar mejores panes a la larga que sepas que un prefermento no es otra cosa que una pequeña parte de harina y agua con la cantidad de levadura una pequeña cantidad de levadura o toda la cantidad de levadura que nos indica la receta y que fermenta al margen de la masa principal de pan que voy a hacer otro de los términos que he apuntado vale es absorción absorción que bueno como su propio nombre indica nos indica la cantidad de que una harina absorción es cuando leas absorción en una receta o en un artículo o lo escuchas en un vídeo absorción dentro del mundo panarra hace referencia a la cantidad de líquido o agua que puede absorber y retener y retener una harina las harinas de fuerza e integrales tienen más capacidad de absorber en el caso de las integrales porque tiene salvado y el salvado absorbe agua en el caso de las harinas de fuerza porque tienen una mayor cantidad de gluten y de proteína que las harinas de todo uso la harina panadera y una harina panadera tendrá menor capacidad de absorción de agua que las harinas de fuerza y las harinas integrales continuamos con esta jerga panarra ¿vale? bolear bolear hace referencia al acto de formar bolas con nuestra masa de pan en este canal ya hemos hecho algún vídeo sobre cómo se bolear ¿vale? pues el hecho de bolear ya sean piezas pequeñas ya sean piezas grandes hacer una una bola de masa se llama bolear ¿vale? bolear muy sencilla otra de los tecnicismos que puedes encontrar leyendo algún libro panarra o escuchando algún vídeo o viendo algún vídeo es la palabra extensibilidad que es la capacidad que tiene nuestra masa de estirarse sin romperse contra mayor extensibilidad tenga una masa pues mayor capacidad tendrá de estirarse sin que se desgarre sin que se rompa y ligado a esta palabra de extensibilidad tenemos la palabra elasticidad que es la capacidad que tiene nuestra masa de recogerse una vez que se ha estirado muchas veces os habrá pasado ¿vale? que estamos haciendo una masa de pan o una masa con harina y agua y la estiramos y al soltar lo que hace es encoge eso eso se encoge eso es una masa muy elástica ¿vale? muy elástica y muy tenaz otra de las palabras que sueles escuchar en el mundo panarra es leudar leudar hace referencia a el leudado y leudado que es el levado es decir la fermentación cuando leas leudar quiere decir que es algo que tiene que fermentar o que está fermentando está leudando tiene que leudar tiene que fermentar a efectos de material rasqueta el gran elemento amigo del panadero por aquí tengo los tipos de rasqueta que más suelen emplear rasquetas metálicas perfectas para hacer divisiones en la masa para cortar y para rascar ¿vale? cuando se nos pega una masa a la mesa pues perfecta para recoger ¿vale? para rascar sobre la mesa ideal tenemos esta que es parecida a la otra pero plástica y tenemos esta ovalada que es perfecta para recoger masa del bol o para sacarlas ¿vale? ayudarnos para sacarlas de la amasadora estas son perfectas para mover la masa en boles y amasadora rasqueta otro de los tecnicismos que te sueles puedes encontrar a la hora de leer o ver vídeos de panadería otro de los tecnicismos o jerga que puedes encontrar en el mundo panarra es el lame el lame ¿vale? que viene del francés ¿vale? el lame es cuchilla el francés es decir esto más o menos ¿vale? esto es una cuchilla que empleamos en panadería para dar cortes y greñar los panes ¿vale? para decorar los panes los puedes encontrar sin soporte o con soporte ¿vale? ves uno ovalado y otro recto esto es el lame de panadería otra de las palabras que puedes encontrar en libros y en vídeos de panadería y que puedes decir ¿qué es eso del lame? pues que sepas que el lame viene del francés y que una traducción al español es cuchilla la cuchilla del panadero perfecta para greñar los panes perfecta para decorar nuestras piezas de panadería y otra de las palabras ¿vale? la última de las palabras que he recopilado para que tengas un pequeño grosario de palabras relacionadas con el mundo de la panadería es reposo ¿vale? ¿qué quiere decir reposo? pues reposo entre procesos es el tiempo que va entre procesos y que le dejamos a una masa para que se relaje ¿vale? las masas cuando usamos harinas de trigo sobre todo o harinas con gluten lo que pasa es que ese gluten es como un músculo si tú acabas de trabajar esa masa ese músculo estará duro y estará tenso por eso es importante dejarle un tiempo de reposo eso es a lo que hace referencia cuando leas reposo dentro de una receta o dentro de un artículo de panadería dejar que la masa repose se relaje para poder seguir manejándola bien en los siguientes pasos de la elaboración de tu pan y ya acabamos de terminar la primera de las grandes partes que he creado en esta masterclass que te estoy enseñando ¿vale? hemos visto toda la parte teórica hemos visto un poquito de jerga y tecnicismos hemos hablado de levaduras de harinas del porcentaje del panadero hemos visto los tipos de hidratación y ya sabemos un poquito más de teorías panarra ¿vale? ya tenemos una pequeña base por la que podemos empezar para ir asentando bien los cimientos de mi futuro panarra y ahora vamos a comenzar con la segunda de las grandes partes la parte operativa donde vamos a entrar ya en materia donde vamos a meter las manos en la masa donde vamos a ver desde el amasado la fermentación vamos a ver tipos de fermentación vamos a ver el formado de las piezas vamos a ver el greñado el horneado y sobre todo vamos a aprender cómo podemos conservar de las mejores maneras posibles nuestros panes caseros artesanos así que espero que de momento te siga gustando si te está gustando por favor no te olvides de dejarme un buen like de compartir con tus amigos y tus familiares y esas personas que también les gusta el mundo panarra y sobre todo si tienes cualquier duda cualquier sugerencia o cualquier aclaración extra que necesites déjamelo en la sección de comentarios y ahora sí que sí vamos a continuar con la segunda parte vamos a meter ya las manos en la masa con esta parte operativa con esta parte de procesos paradas vamos dentro el amasado comienza desde que mezclamos la harina con el agua y el resto de ingredientes de la receta sobre todo los básicos la sal la levadura el agua y la harina y la mezclamos y movemos hasta que el gluten la proteína de la harina se ha desarrollado generando una malla elástica lisa y uniforme pero como sé hasta qué momento tengo que amasar ya sea que amase a mano amase a máquina o use mi método 20-20 por el cual no tendrás que volver a amasar y que te enseñaré en un nuevo vídeo la semana que viene pues bien la pregunta más recurrente y la respuesta a esta pregunta que es hasta cuándo tengo que amasar cómo sé cuándo tengo que dejar de amasar es cuando el gluten de tu masa esté totalmente desarrollado ahora bien cómo sé cuando mi gluten el gluten de mi masa de la masa de pan que estoy haciendo está totalmente desarrollado pues bien yo aquí tengo una masa ya amasada por la cual he usado mi método 20-20 pero tú podrías haberlo hecho a mano como te explico en este vídeo te explico todas las técnicas de amasado a mano que existen en este vídeo y podrías hacerlo a máquina ¿vale? a máquina podrías llegar a este punto pues bien como te he dicho tenemos que tener una masa elástica es decir nuestra masa tiene que ser uniforme lisa y tiene que ser capaz de estirarse ¿ves? así es una masa que está amasada ¿qué más podemos ver de nuestra masa? pues si cogemos un cacho de masa de nuestra masa ¿vale? y con las manos mojadas si nuestra masa se estira y podemos generar una malla transparente y lisa sin que se rompa es que nuestra masa estará también amasada ¿ves? para este proceso es mejor que las manos estén bien húmedas bien mojadas esto es una malla desarrollada ¿ves? te mojas las manos y vas generando vas estirando hasta tener una malla no sé si ahí se puede apreciar ¿ves? esto es una malla de gluten bien desarrollada segundo punto si nuestra malla de gluten está así es capaz de hacer una ventanita y el trasluz ves tus dedos a través de la ventanita de masa tu masa es que está bien amasada ¿vale? y en tercer lugar y último pues en tu superficie en la superficie de tu masa es totalmente lisa mira como esta ¿ves? es una superficie lisa es una masa elástica y totalmente uniforme ahí ya tienes el indicador los indicadores perfectos para saber que tu masa está terminada de amasar entonces ya podrías dar por concluido el proceso de amasado una vez que ha terminado el proceso de amasado y después de darle un pequeño reposo ¿vale? un pequeño reposo para que el gluten para que la proteína se relaje ya podríamos añadirle el resto de ingredientes sólidos extras que lleva a ser nuestra receta ya sea frutos secos ya sean semillas o ya sea algo similar queramos ponerle pasas queramos ponerle sésamo queramos ponerle nueces queramos ponerle tomates secos queramos ponerle bacon aceitunas etcétera ¿vale? una vez que termina el amasado y que nuestra malla gluteínica está totalmente desarrollada entonces es cuando añadiríamos después de un pequeño reposo el resto de ingredientes que queramos añadirle a nuestra masa de pan no antes porque si se lo añadimos antes esos elementos los sólidos pueden romper la malla de gluten y no llegar a desarrollarse adecuadamente esa malla y nos daría un pan pues con fallos ¿vale? así que si quieres añadirle algo a tu masa de pan tiene que ser una vez que has terminado de amasar una vez terminado de amasar y tras un pequeño reposo le añadirías los ingredientes sólidos que le quisieras poner como extra a tu masa de pan la fermentación empieza en el momento en que terminamos el amasado ¿vale? en el momento en que terminamos el amasado comienza la fermentación y dentro de la fermentación podemos encontrarnos diferentes tipos de fermentación la fermentación en bloque la fermentación en piezas y opcionalmente podríamos hacer fermentación en frío vamos a ver cada una de ellas la fermentación en bloque es la fermentación que como su propio nombre indica el bloque completo de masa aunque yo de esa masa luego voy a hacer diferentes piezas de pan pero toda la masa fermentando en bloque se llama así porque es toda la cantidad de masa al completo ya sea un kilo diez kilos cien kilos de masa ese tipo de fermentación se llama fermentación en bloque es decir de esta masa ¿vale? que es la que he amasado en el punto anterior pues la está ahora mismo fermentando en bloque una vez que ha terminado el amasado comienza la fermentación y la primera fermentación que nos encontramos es la fermentación en bloque una vez que termine la fermentación en bloque que como ya hemos visto en la sección anterior de levaduras ¿vale? en la sección de levaduras y porcentajes dependerá mucho de la temperatura ambiente el tiempo de fermentación dependerá mucho de la temperatura ambiente y de la cantidad de levadura o masa madre que hayamos empleado en la receta si hemos usado más o menos levadura y hace más o menos calor o más o menos frío pues así tardará más o menos tiempo pero generalmente te recomiendo que tu masa con fermentación en bloque de una fermentación de dos horas ¿vale? dos horas es una fermentación adecuada para que una masa de pan se desarrolle adecuadamente para que las levaduras se desarrollen adecuadamente y hagan un trabajo bueno una vez que termine tu fermentación en bloque puedes hacer varias cosas puedes hacer por ejemplo fermentación en frío fermentación en frío siempre después de la fermentación en bloque a temperatura ambiente no termines de amasar y lleves tu masa a la nevera inmediatamente porque entonces lo que estarás haciendo es pausar las levaduras es decir tu masa no habrá sufrido ningún tipo de fermentación no habrá fermentado no habrá comenzado a fermentar por lo tanto al no haber comenzado a fermentar no tienes una masa fermentada por eso es importante que si vas a emplear fermentación en frío es una fermentación controlada en frío porque las levaduras por debajo de 10 grados lo que hacen es pausarse te recomiendo que antes hayas hecho una fermentación en bloque mínima de dos horas la fermentación en frío es optativa puedes hacerla o no puedes hacerla pero la fermentación en bloque es obligatoria hay que hacerla sí o sí vale entonces tenemos la fermentación en bloque obligatoria la fermentación en frío es opcional y sirve para poder organizarnos y controlar cuando yo quiero tener mi pan hornearlo o seguir con los procesos de fermentación y después tendríamos la fermentación en piezas en el siguiente paso que veremos dentro de un rato hablaremos del formado de las piezas una vez que hemos formado las piezas de pan que quiero sacar de mi bloque de masa ya sean baguettes ya sean hogazas ya sean batar ya sean panecillos o ya sea lo que quiero hacer con mi bloque de masa vale una vez que tengo formado mis panes mis diferentes piezas de pan comenzaría la fermentación en piezas vale una fermentación en piezas que también dependerá un poco el pan es un ser vivo el pan las levaduras es un ser vivo entonces dependerá también tendremos que controlar el tiempo depende de la cantidad de levadura que le hayamos puesto y de la temperatura ambiente de nuestro obrador o de nuestras casas pues así nos llevará más o menos tiempo fermentación en frío en piezas también podemos hacer una vez que hemos formado nuestras piezas de pan bien cubier bien tapadas podemos llevarlas al frío directamente en el caso de la fermentación en frío sí que podemos llevar las piezas directamente después de formarlas al frío porque ya ha habido una fermentación en bloque previa ves la fermentación en bloque es muy importante es básica y es crucial para todo lo demás que está por venir la fermentación en bloque es la clave de todo si haces una buena fermentación en bloque los demás procesos fermentativos van a ser simples si no hay fermentación en bloque todo lo demás va a ir en cascada y efecto dominó hacia un desastre previsible así que fermentación en bloque obligatoria fermentación en frío en bloque opcional si quieres controlarte vale una vez que haya fermentado tu bloque de masa mínimo un par de horas pues lo tapas y lo llevas al frío vale y puedes tenerlo en frío por debajo de 5 grados centígrados 24 48 72 96 horas yo he tenido masas en frío hasta 120 horas vale pero bueno tampoco hay que estirar tanto una fermentación en frío pero simplemente que sepas que una vez después de la fermentación en bloque puedes hacer fermentación en frío y que cuando quieras continuar después de la fermentación en frío tendrás que sacar la masa una hora o dos horas antes para que se ponga a una temperatura ambiente después podrás seguir con los procesos de formado fermentación en piezas y el resto de elaboraciones de nuestro pan espero que sepas fermentación en bloque obligatoria fermentación en frío opcional una vez formado fermentación en piezas dependerá del tiempo dependerá de la temperatura ambiente y dependerá de la cantidad de levadura y podemos hacer fermentación en frío en piezas una vez que hemos formado nuestra pieza final del pan podemos llevar al frío directamente y la hemos formado porque ya tenemos una fermentación en bloque previa entonces haciendo un breve resumen los tipos de fermentaciones son dos fermentación en bloque fermentación en piezas y entre medias podemos hacer fermentación en frío en bloque y fermentación en frío en piezas ¿podemos hacer fermentación en frío sin haber hecho una fermentación en bloque? no ¿podemos hacer una fermentación en frío directamente de haber formado las piezas? sí Porque ya hemos hecho una fermentación en bloque buena La fermentación en bloque es la clave, es la base y es lo que hay que hacer siempre, sí o sí, antes de hacer cualquier otro tipo de fermentación El formado es una parte bien sencilla Después de que hemos terminado el amasado Hemos dejado la fermentación en bloque de nuestra masa Lo siguiente sería ya dividir la masa y elaborar las diferentes piezas de pan que queda hacer Dependiendo de si voy a hacer piezas pequeñas, piezas medianas o piezas grandes Pues así dividiré la masa en unos pesos o en otros Y los formaré según me diga la receta El formado de los panes es simplemente la división de la masa en bloque Para hacer y elaborar las diferentes piezas Dándoles ya la forma final que van a tener una vez después del horneado Greñar y decorar la masa con el lame de panadero Son cosas que pueden parecer similares pero que tienen en base diferentes objetivos Mientras que el greñado en un origen se hace para que la masa de pan se abra y se rompa por donde nosotros queremos Se practican cortes profundos en un pequeño ángulo de 30-45 con respecto a la vertical del pan Mientras que la decoración de las masas y las superficies de nuestras masas de pan Se practican con una cuchilla recta Una cuchilla recta en un ángulo recto y con cortes poco profundos ¿Veis? Son dos cosas que parecen similares pero que tienen diferentes propósitos La decoración con cuchilla del pan tiene un propósito más artístico y más decorativo Mientras que el greñado tiene como propósito que el pan al hincharse durante el horneado Por efecto de la evaporación de los alcoholes etílicos derivados de la fermentación de las levaduras ¿Vale? No se rompa por cualquier sitio Por un lateral, por abajo, por una esquina Sino que al haber practicado esos cortes profundos El pan va a romper por la parte más débil Que es donde hemos practicado el corte Y se va a quedar con la forma y con el aspecto que nosotros queremos ¿Vale? Nosotros controlamos como queremos que nuestro pan quede No es al revés Si no hacemos estos cortes puede romperse por cualquiera de las partes de nuestro pan Una vez que ya hemos formado las piezas de pan Hemos dejado que fermenten en piezas Y les hemos practicado los cortes y el greñado que queremos Pues nos vamos a ir para el horno El horno, la temperatura del horno va a depender del tipo de pan que queremos Si queremos panes suaves y esponjosos Tipo pan brioche, tipo pan de molde, jugoso y esponjoso Aplicaremos menos temperatura 180-200 grados Si queremos panes tipo hogazas con cortezas más duras y crujientes Más doradas y con interiores más alveolados Y queremos esas grandes greñas que abren ¿Vale? Tipo baguettes o tipo batars o tipo hogazas Aplicaremos una temperatura más alta de unos 250 grados en sus primeros minutos Y unos 220-230 grados en su parte final Como ves depende del tipo de pan que queramos hacer Así hornearemos de una manera y de otra Sobre todo tienes que seguir bien las recetas Yo soy muy meticuloso y todas las recetas que subo a este canal sobre pan Te detallo minuciosamente como tienes que colocar tu horno, como tienes que colocar tu piedra, tu bandeja y tu bandejita para el vapor No te preocupes porque vamos a irnos para el horno y te voy a hablar concretamente de todos estos pequeños detalles Vamos para el horno que verás que mi horno es un horno de lo más normal Y con ese horno de lo más normal hago todas las recetas que subo a este canal Así que si yo puedo hacer todos los panes que subo a este canal con el horno que tengo en mi casa, tú también puedes Vamos para el horno Bueno mira, este es mi horno, es un horno de lo más normal, de verdad Es un horno que llega hasta 250 grados Es una temperatura buena para elaborar pan Pero vamos, la mayoría de hornos de hoy día está en ronda los 250 grados de potencia máxima Y aquí tenemos diferentes funciones La función que yo suelo recomendar para hacer panes es esta, la de calor arriba y abajo ¿Veis? Un simbolito de calor abajo y arriba sin el ventilador La siguiente sería calor arriba y abajo con ventilador Yo suelo hacer ese tipo de incisos ¿Vale? La mayoría de hornos que podemos tener hoy día en casa Tenemos la capacidad de poder controlar la temperatura de abajo o de arriba De abajo solo, de arriba solo, de abajo y de arriba, de abajo y de arriba con ventilador ¿Vale? La opción mejor es calor arriba y abajo sin ventilador Porque así no se secan las cortezas ¿Vale? Si abrimos el horno Esta es la posición habitual en la que suelo tener yo mi piedra sobre la rejilla Mi piedra de horno Esta la podéis encontrar en Amazon, que vale veintitantos euros O sea, esta es la mejor inversión que he hecho yo en mi vida Postar poco dinero y lo que no has partido la estoy sacando La piedra de horno que os recomiendo que tengáis Esto es un elemento básico y crucial que por veintitantos euros la podéis encontrar Yo, en la descripción del vídeo, si quieres, te dejo el enlace a esta piedra ¿Vale? Para que te compres esta piedra Que te va a dar unas satisfacciones y unos resultados muchísimo mejor En cualquier caso, si no tienes piedra, ¿vale? O no quieres comprarte o no tienes dinero Pues puedes usar la propia bandeja del horno Metes la bandeja del horno y siempre es importante que esté caliente Que se precaliente con el horno, ¿vale? Entonces, cuando ponemos nuestro pan sobre la piedra o sobre la bandeja Que esta esté caliente y así le aplica calor desde el principio Porque si tú pones la bandeja fría en el horno Pues entonces la bandeja al estar fría Tiene primero que la bandeja calentarse Y luego empezar a aplicarle calor al pan Por lo tanto, no te va a subir No te va a dar buenos resultados En este caso, yo la bandeja la pongo en el primer nivel Empezando por debajo En el primer carril de mi horno Y para algunos panes, sobre todo para los panes que quiero que greñen Que quiero que hagan buena greña, ¿vale? Que suban y que den un color brillantito y con buena greña Pues le pongo una bandejita en el suelo del horno, ¿vale? Metálica, que en este caso es la parte metálica de una sartén sin el mango ¿Vale? Pues la pongo debajo Que se caliente también durante el precalentamiento Y a la hora de meter el pan Lo que hago es poner un vasito de agua caliente ¿Vale? Tan sencillo y tan fácil como eso La primera parte del horneado, ¿vale? Cuando quiero panes con greña Cuando quiero panes suaves, no Todo el horneado va a ser igual Durante X cantidad de minutos A una temperatura similar 180-200 grados Sobre todo para panes suaves Cuando quiero panes con greña Generalmente la primera parte del horneado Los 10 o 15 primeros minutos Es a 250 grados centígrados Y en esta posición Con el vapor Cuando suelo decir Y la segunda parte del horneado Saco la bandeja del agua Y lo que hago es bajar Esto Al suelo del horno Así se cocina bien desde abajo Y la parte de arriba no se quema en exceso Y esta segunda parte Lo que hago es bajar la temperatura A unos 220-230 grados centígrados Y continúo el tiempo necesario Para ese tipo de piezas Depende del tamaño también ¿Vale? Pero la temperatura El tamaño lo que nos va a marcar Es el tiempo de horneado Pero no la temperatura La temperatura para ese tipo de piezas Sean del tamaño que sea Siempre tiene que ser la misma Primera parte del horneado 250 grados Segunda parte del horneado 220-230 Y en el caso de panes suaves Y esponjosos Pues 180-200 grados Durante todo el tiempo de horneado Ya está Esto sería así de fácil Y así de sencillo Como preparamos nuestros hornos Caseros Para hacer buenos panes Y ya te digo Te recomiendo Encarecidamente Que te compres Esa piedra Una piedra refractaria De cerámica refractaria Que te va a dar Muchas satisfacciones Por muy poco dinero Una vez que sacamos Nuestras piezas del horno ¿Vale? Terminaríamos El horneado Enfriando Los panes Sobre rejilla Ya sea En una rejilla De estas Que está pensada Específicamente Para enfriar Piezas de pan Y de bollería Como Puedes usar una rejilla La rejilla del horno O cualquier elemento Que tengas en casa Que sea tipo rejilla ¿Por qué es importante Este paso Al sacar las piezas De pan del horno? Pues porque Al haber una rejilla Y poder correr El aire por debajo Nuestros panes Van a evaporar bien Si lo dejas Apoyado Sobre una superficie Que no respira El pan Con su calor Lo que va a hacer Es humedecerse A sí mismo Puede pasar Que aparte De que se destropee En el caso De panes integrales Al final La corteza Se quede húmeda Y chiclosa Por eso Es importante Enfriar Nuestras piezas De pan Inmediatamente Después de que Salgan del horno En una rejilla Como esta O similar Y por último Vamos a ver Cómo conservar De la mejor manera posible Nuestras piezas De pan Yo Después de muchas pruebas De muchas maneras De conservar el pan He llegado a la conclusión Que la mejor Sin duda Es la congelación Si tienes un día A la semana O dos días A la semana En la que Elaboras pan Para el resto De la semana O para 15 días No sé Depende de cada familia La cantidad De pan Que coman Vale Pues Esos panes La mejor manera De conservarlo Es Una vez Que se han atemperado Encima de la rejilla Que han perdido calor Después de que han atemperado El horneado Inmediatamente Después Meterlos Sin tapar Al congelador Vale Un cajón Que tengas habilitado Única y específicamente En tu congelador Para el pan Metes el pan En el congelador Sin tapar Y una vez Que está congelado Por completo Ya puedes taparlo O ponerlo En botes herméticos Esta es la mejor manera De conservar Tu pan En el caso De las piezas grandes Para descongelar Pues bueno Por ejemplo Si quiero usar pan Para mañana Pues podría sacarlo A primera hora De la noche O a última hora Podría sacarlo A última hora De la noche Perdón O a primera hora De la mañana Y ya para la hora De comer O para la hora De desayunar Lo tendría totalmente Disponible Y perfecto Como si fuera Recién hormeado En el caso De las piezas pequeñas Por ejemplo Si haces panecillos De hamburguesas Si has rebanado El pan Pues yo directamente Del congelador Lo cojo del congelador Le doy 30, 40, 50 segundos De microondas A máxima potencia Y lo tengo Perfecto Lo tengo Perfecto Así que para mí La mejor manera De conservar pan Y tenerlo siempre Disponible Es después del horneado Y después de haberse Atemperado Congelarlo sin tapar Y una vez congelarlo Ya taparlo Y conservarlo En botes herméticos O taparlo Con film de cocina Y después Descongelarlo Ya sea en el microondas En el caso De las piezas pequeñas O sacándolo Unas horas antes Del congelador Para que lo tengas disponible A la hora En que lo quieras emplear En caso de que no tenga sitio En el congelador La mejor manera De conservar el pan A temperatura ambiente Por encima De cualquier otra Es tapándolo Con film de cocina O metiéndolo En una bolsa de plástico Eso es impepinable Va a perder Un poquito De crujiente Va a perder Un poquito De Dureza La corteza Pero no te preocupes Porque eso Lo podemos volver a recuperar Dándole un golpecito De horneado Al momento de consumirlo Entonces Resumiendo La mejor manera De conservar el pan Es mediante congelación Y mediante A temperatura ambiente Tapándolo En un plástico Ya sea de cocina O en una bolsa De plástico Y bueno Hasta aquí Esta masterclass Tan completa Y tan especial Que he creado Únicamente Para que asientes Las bases Los cimientos Y consigas Llegar a buen puerto A la hora De elaborar pan Y te hagas todo Un panadero experto Ya sea A nivel amateur O a nivel profesional Hemos visto Toda la parte teórica Toda la parte práctica Hemos entrado en detalles Y hemos quitado la paja Nos hemos quedado Solo con lo que importa Para que No Tengas distracciones Y vayas directamente Al grano Y consigas Buenos resultados Por mi parte Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Por favor Déjame un buen like Comparte en tus redes sociales Me apoya bastante Y sobre todo Si te ha quedado Cualquier duda Necesitas cualquier aclaración extra O quieres decirme algo Déjamelo En la sección de comentarios Y estaré encantado De atenderte Lo antes posible Y a ti Te veo la semana que viene En un nuevo vídeo Muy interesante Donde te voy a enseñar La técnica Definitiva Para que Nunca más Tengas que amasar Y aún así Obtengas resultados Profesionales A la altura De las mejores panaderías No te lo pierdas Nos vemos La semana que viene Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!